muy buenas que tal estáis en este vídeo os dejaré cómo conseguir el logro o trofeo detector de metales que es encuentra un coche destrozado por primera vez y en este caso vamos a conseguir los dos coches que son el trofeo o el logro el fénix renace de su chatarra prepara un coche a partir de coches destrozados pero simplemente nos va a quedar coger uno o dos vehículos creo recordar y vamos a tener los dos vale así que os lo dejo por aquí en el vídeo si os gusta darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal disfrutar del vídeo y y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!